El ambiente que estamos viviendo en las gradas, no se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que... Dirigido de maravilla. El Cádiz vuelve atrás. Se está mostrando muy sólido. La controla Griezmann. Tienen la oportunidad de contraatacar. Red Griezmann. Buen disparo. Mano luego a la meta. Buen golpeo, buen golpeo, pero mala dirección. Y el balón va por el centro directo justo en las manos del portero. X de Pae. Va a irse hoy calentito a casa, que se dice. Está claro que no quieren volver a cometer el mismo error. Van a dejarse la piel para cerrar el grifo. La juega en largo. Los han pillado desprevenidos. Busca la forma de pasar. Se ha abortado el peligro desviando a tiempo ese centro. Saque de esquina. Esa chispa. La cuelga rápido. Ahí está, para recuperarla. Pasa en profundidad para Griezmann. Quiere subir el ritmo. Depay. 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 Se hace con ella. Escalante. Está bien situado para escaparse. Savic. Jiménez. Pitzel. Savic. Pero qué bien la defensa. Y consigue recuperarla. ¡Vamos!